¡Suscríbete al canal! También tú reirías y serías muy feliz Debes aprender que no sólo hay que obtener Debes aprender que también hay que ofrecer Y debes saber que no es muy malo llorar Mucha gente llora, llora de felicidad Ya ves que tan difícil no es Si no lo pintas como lo crees No pierdas tiempo en ver lo que no es El mundo es lindo y tú no lo ves Déjame mostrarte que hay un mundo de amor Que no hay rencores y que sí hay felicidad Quisiera explicarte que no es como tú lo ves También tú reirías y serías muy feliz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!